No tenemos en la centro de oficina, donde tuvimos apertura maestra para que cualquier monstruo pueda salvar a la gente. Aunque sea de rebote, el niño ha rebotado. ¡Ay, hijo, que Dios rebota! Pero no rebote el señor asigurante, por favor. En la centro de oficina, está en un número de afuera. ¿Dónde está el castigo? ¿Se sucede bien? Cuando un concursante se confunde y se cree que está en crónicas marcianas en lugar de humor amarillo. ¿Me voy a quitar el panto de los mayos? Quizá pernos creer que en realidad se desnudaba para agarrarse mejor a la cita. Pero nosotros no nos dejamos engañar. Uy, que no me enganchó bien. Eso es que me tome la ropa. Me voy a quitar el panto. Esa sí es mala suerte. ¿Entendido, morro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ...de la laguna. ...del susto que se pegó... ...de la laguna. ...de la laguna. Hoy tenéis la laguna. ¡Yo puedo conseguir ére! ¡Ay, con este puto! ...porque hoy tenemos un texto de reframes y frases hechas. Por ejemplo... ...no vengan a la laguna. ...tendeme la de esta locura que te damos otro por no sentarte. La victoria antes de tiempo. 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 La victoria antes de tiempo.